¡Hola, hola chivarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, sois Leila Ross y familia. Mirad, os gusta mi camiseta, espera, de Mickey Mouse. Y tengo otra de la Minnie, que ya las he estrenado. Son del corte inglés de Valladolid. Y me salieron las dos, muy baratas. Y me encantan. Pero me gustan mucho los personajes. Bueno, y ahora ya sí, el vídeo de hoy es 10 cosas para que conozcáis más a mi padre. Mi padre no está aquí porque está en la huerta, es un pesado y quiere que grabe un blog. Así que no sé cuándo grabar el blog en la huerta. Y teníamos preparado a hacer este vídeo, pero como se ha ido a plantar y eso, me ha dicho que lo grabé yo sola. Así que allá vamos. Ya las tengo aquí apuntadas, las 10 cosas, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. Las 10 cosas para que sepáis más sobre mi padre. Así que de 13 solo han sobrevivido 4 hermanos. O sea, qué burrada. Cuatro. De joven perdió la audición de un oído y parte del otro. O sea, de un oído prácticamente no oye nada y del otro oye muy poco. Cinco. De pequeño en el cole se le daba mejor el francés que las demás materias. En francés sacaba siempre 10 y en lo demás puso más la nota porque no le gustaba. Seis. Mi padre tenía más amigos en los pueblos de alrededor que aquí en Villabrájima. O sea, mi padre tenía amigos que si en Río Seco, que si en Tordeumos, Villagarcia y todo eso, que aquí en el propio pueblo, que también tiene amigos, pero donde más tenía era afuera. Siete. Mi padre pesó 6 kilos al nacer. O sea, cuando nació, pesó 6 kilos de recién nacido. O sea, enorme. Es que antes, pues los niños, no como ahora que pesan 3 kilos y algo con mucho. Cuatro. Antes era 5, 6, 7 kilos. O sea, eran más grandes. Ocho. Mi padre nació en el pueblo y no salió del pueblo hasta que hizo la mili, que fue en Madrid. Y antes, pues a mi padre le pilló la mili todavía. Cuando se hacía la mili le tocó, pues, el destino en Madrid. Pero mientras no había salido a vivir de ningún lado, salvo cuando hizo la mili, mi padre nació aquí en el pueblo, o sea, en su casa. Porque antes, en la época de mi padre, no iban a hospitales. O sea, nacían prácticamente en las casas. Y sí, ha sido nacido y criado y sigue viviendo en el pueblo. Y no ha salido nada más que, bueno, sí ha salido, vamos, pero en vacaciones. O sea, navidad es que fuimos a Burgos o a Valladolid, pero ya. Pero vivir siempre en el pueblo, salvo la temporada de mili. Que le tocó ir a Madrid. Nueve. Mi padre trabajó en un monte cuidando vacas y caballos. O sea, que cuidaba ganado. Y yo me lo pasaba en grande cuando iba allí. Mi padre no era el jefe, obviamente era un obrero. Pero yo me lo pasaba en grande cuando iba allí. Sobre todo cuando tenía que dar a las crías de las vacas, a los chotos de biberón. Me encantaba darles la papilla. O estar todo el tiempo jugando con los perros, porque tenían perros. Y diez. Y última cosa. Los dos mejores amigos de mi padre eran de tordehumos, pero ahora viven en Río Seco. Y es uno que hacía karate, que le conoció creo que la mili. Y un homosexual, un gay. Así que para que digáis que mi padre o mi familia es homofóbica, imposible. Porque tenemos amigos que son homosexuales, son gays, lesbianas, incluso trans. Y no nos importa porque son personas. Así que dejen de criticar eso, por favor. Y sé que este vídeo va a ser corto, pero bueno. Porque ya os he contado las diez cosas para que sepáis de mi padre. Ah, y mi padre no quiere hacer un preguntas y respuestas. Porque le dije, ¿y por qué no hacemos un preguntas y respuestas? Dice, porque no me gusta hacer ese tipo de vídeo. Dice, tu madre sí le hizo. Pero también voy a hacer un diez cosas sobre mi madre. Para que la conozcáis también un poco mejor. Igual que hice sobre mi hermana. Y tenéis también el cincuenta cosas sobre mí. Tanto el antiguo, el que grabé por primera vez. Que tenía veintiún años. Como el actual, que hay algunas cosas cambiadas. Pero bueno. Y sé que es corto, pero ahí están las diez cosas para que conozcáis un poquito más a mi padre. Espero que os guste mucho. Bueno, hace un poco de día de perros hoy, sábado. He subido unas fotos y me habéis dicho que corte el pelo más chulo. Y no es que me lo haya cortado. Es que tenía el pelo húmedo que me acababa de duchar. Y ahora ya le tengo seco. Por eso me queda así el pelo. Bueno, y ahora ya sí. Os voy a mandar los saluditos que les tengo por aquí. De el vídeo maquillaje de primavera. Y son para André Lisden, para Isa Rubio y para Baby Bebo Bubú. Y esos han sido todos los saludos del vídeo maquillaje de primavera. Y ya sabéis que el que no ponga el hashtag Viva la familia Chivarrilla, no saludo. Porque la temática es el hashtag Viva la familia Chivarrilla. Y así que ya sabéis que cojo los dos primeros, alguno antiguo y uno de Instagram. Y ya sabéis, poner el hashtag Viva la familia Chivarrilla. ¿Y el ruido? Es que está lloviendo. Hay tormenta. ¿Pero qué se le va a hacer? Bueno, y ahora ya sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Den like, compartan, comenten, suscríbanse. Den a la campanita, campanita. Que es muy importante que deis a la campanita, campanita. Para que Youtube os avise cada vez que yo subo un vídeo. Ya sabéis que aunque tengáis la campanita activada, a veces no funciona. Por eso os pongo mi Instagram al principio y al final del vídeo con todas mis redes sociales. Y aquí abajito, en la cajita de información, os voy a poner el link para que podáis uniros. Directamente de ahí te sale para unirte y ser miembro del canal. Aunque también te sale al lado de suscribirte lo de unirte y ahí pinchas y también te puedes unir. Y abajo del todo, después de escribir de lo que va el vídeo, eso. Pues os pongo los links directos y el usuario de mis redes sociales. Porque os pongo el usuario de TikTok porque yo no me sé el link. Así que os dejo ahí el usuario. Y ya sabéis que os dejo ahí porque decíais que en Instagram no me encontrabais. Pues así directamente pincháis y os lleva a mi Instagram. Y me decíais que os pusiera TikTok. Que no lo uso mucho, he subido un par de TikTok. Pero tampoco es que lo use yo mucho. Lo uso más para mirar y cosas así. Cuando hay algún filtro, cosas que me gustan o algo que haya pasado en el pueblo o algo. Pues hago un TikTok, pero si no, no. Y que os pusiera Facebook y Twitter que ni siquiera lo tengo ya instalado. Las quité porque no me gustan nada esas redes sociales. Pero queríais saber lo que subía. Pues ahí está. Y la que sí uso todos los días. Que subo fotos y cosas. Y cosas que me pasan que aquí en YouTube no pueden subir. Lo subo en mi Instagram. Y estoy todo el tiempo contestándoos. Menos hay alguno que se ríe y cojo, pues le bloqueo. Si se ríe o hace un comentario que es osteno o eso, pues lo borro. Y si se está todo el tiempo así, pues le bloqueo de mi cuenta. Porque la gente ostena que se meta con otras o conmigo o eso, pues no. Así que pues eso. Y ahí tenéis mis redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y ahora ya sí. Chau, 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 chivarrillos. Ahí hago muchas cosas así con las manos porque gesticulo mucho. Seguidme en mis redes sociales, sobre todo Instagram. Que estoy ahí todo el tiempo respondiendo.